que paso juniors pues ahorita vamos a checar este maletero que me regalaron cuando compre la dominar los que apenas me lo entregaron y pues la verdad es que yo nunca he ocupado uno pues no me gusta, no los utilizo pero ahorita vamos a ver como se instalan aquí dice que es de 28 litros entonces vamos a ver la entrada pues viene así y tiene una llave vamos a ver tiene posición en la brota les enseño ya la pude abrir porque no no estaba bien cerrada y al abrir chocaba esto entonces ya aquí ya abrí esta bolsita que es lo que trae creo que yo no tengo ni idea de como se ponga esto nunca he utilizado una pero pues ahorita vamos a checar que es una base esta como una tapa y ahorita vamos a checar aquí traen más como abrazaderas y ya está entonces no trae ningún instructivo pero pues ahorita voy a checar como se hace y lo voy a poner en la parrilla esto es lo que trae para sujetarla como una tipo rondana cuadrada la rondana tuerca este para que se apriete la parrilla y un tornillo allen con su llave entonces ya lo cheque se tiene que poner esta pone aquí aquí está la pieza y de acá abajo esto es lo que va a apretar a la parrilla entonces se colocan estas cuatro en la parrilla pone aquí y luego ya nada más tiene una tapa esta tapita es para que no vayan a quitar los tornillos y luego la el maletero ya nada más entra con una forma aquí y aquí se atornilla con otra un tornillito con llave que tiene esto te lo vamos a acomodar y ya vemos aquí ya la coloqué nada más puse unos porque como no lo voy a dejar aquí no quise poner todos para apretarlos es para pura muestra pero mira aquí están como ya ahí tú la acomodas como quieras y pues ya vamos a poner eso se pone esto que es el protector para que no lo desatornillen aquí empijas y ya nada más instalar la caja digo que la caja trae una una ceja entonces ya nada más lo metes en la parrilla se ve se mete y aquí queda así flojo pero ya con la se la va con la llave y la llave está acá esta que va aquí y pues ya eso es lo que hace que no se mueva tanto que no se mueva y pues ya está ahí está ya el maletero digo que como no se la voy a dejar en esta moto yo creo que lo voy a no sé si lo ocupe o lo voy a vender o a regalar pero pues ahí está comentenle que les parece si les sirvió o no les sirvió es la primera vez que yo pongo una la verdad a mí no me gustan pero pues si alguien lo ocupa pues ahí está que si sirve para echar un casco o tu chamarrita o los que ocupan para herramienta pues ahí está comentenle que les pareció si les sirvió o no les sirvió compartan el video suscríbanse ahí andamos gracias 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 Gracias.